¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenas tardes tengan a todos ustedes, nos encontramos en este momento en Don Celes 28. Tengo a mi lado a Chucho Cuó, el candidato a presidente municipal de Benito Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias y buenas tardes a todo Cancún Channel que nos está siguiendo y efectivamente nos encontramos en Don Celes 28 en estos momentos. Candidato, ¿cuál es la propuesta del día de hoy? Bueno, hoy es el tema de seguridad. Lo que nos ha estado pidiendo la ciudadanía es que regresemos la paz y la tranquilidad social. Sobre todo que la gente y los niños puedan salir al parque, como dicen, y que se sientan seguros porque ya en la tarde se sienten inseguros, viven en rejados y no hay una opción por parte de la autoridad municipal para mayor vigilancia acá. Los gobiernos tienen una enorme deuda con Don Celes, con la Don Celes, perdón. Cada quien llueve fuerte, cada que llueve se inunda. ¿Tienen algún proyecto para acabar con este problema? Bueno, de hecho están, como pueden ver aquí los pozos de absorción, están tapados. Hay que desasolvarlos porque están obstruidos y ya tienen muchos años que lo han estado pidiendo al gobierno municipal y no les cumplen limpiándole los pozos de absorción. Y otro tema es que les cerraron el paso donde salía el agua hacia la laguna. Entonces hay que buscar un mecanismo para que ya no se inunden en esta parte de acá. Pero hay otros pozos también más adelante allá que hay que desasolvar. Los ciudadanos extrañan caminar por las calles en preocupación. Totalmente, eso es lo que nos están pidiendo. Hace muchos años cuando aquí llegaron y recibieron su casa, cuando la CROC les empezó a dar su patrimonio, pues ellos vivían tranquilos, como dicen, con seguridad. Felices, los niños salían a jugar en la calle y no había problema. Eso es lo que están extrañando de ese Cancún. Casetas de vigilancia abandonadas. ¿Podrían servir para coadyuvar con la seguridad? Sí, de hecho vamos a esa caseta que está aquí sobre la López Portillo rumbo hacia Puerto Juárez, la vamos a rehabilitar para que puedan haber algunos cuerpos policíacos también, algunos elementos policíacos mejor dicho. Y entonces puedan brindar vigilancia a toda esta zona, no solo en la Donceles, sino también en la Lombardo Toledano. Candidato, ¿llegó el momento de rescatar Cancún del abandono del mal gobierno? Totalmente. Hemos visto cómo la insensibilidad y la separación de un gobierno con el pueblo le está afectando. Y la gente lo que pide, Chucho, tú que eres cancunese, que llevas 40 años viviendo acá, regresa cuando ganes y sé cercano a la ciudadanía. Sobre todo que regresen el rostro humano con la sociedad. Y es ahora, rescatemos Cancún. Gracias. Gracias. Hasta luego. Amigos de Cancún Channel, estas fueron las palabras del candidato a presidente municipal de Benito Juárez, Chucho Pueblo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como contrapuntonoticias.com Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, reportó Miguel Luna.